¿Cuál es la contaminación de las enfermedades cardiovasculares? Bueno, la contaminación desde hace ya tiempo se sabe que influye en las enfermedades cardiovasculares porque hubo estudios que se realizaron principalmente en Estados Unidos, que es donde más han hecho estudios en relación con esto, donde se vio que la gente que vivía cerca de áreas metropolitanas con mucho tráfico o mucha actividad industrial, pues tenían más eventos coronarios. Estos estudios sobre todo se han referido a cardiopatía isquémica, pero también hay algunos estudios, quizá menos, que se refieren a ictus, hay descompensación por insuficiencia cardíaca, en fin, cada vez el espectro de estudios que van estudiando la contaminación atmosférica y la salud van siendo mayores. Principalmente los que se pueden ver más afectados son los que ya tienen una cardiopatía, los que ya son enfermos, porque pueden descompensarse, pero que duda cabe que es todo cuestión de tiempo, si la contaminación atmosférica se prolonga durante muchos años y estamos muy expuestos, pues al final acabaremos teniendo infarto o insuficiencia cardíaca. Bueno, lo primero que habría que actuar sería sobre la contaminación, ver si somos capaces de controlar esta actividad dañina para el organismo, pero que duda cabe que tener una buena información de cuándo están los niveles de contaminación atmosférica más altos, nos ayudaría a tomar la decisión de no salir de casa, porque eso puede suponer un daño para nuestra salud, sobre todo, como comentaba antes, en los que ya son pacientes. ¿Qué es lo que se llama la contaminación atmosférica? ¿Qué es lo que se llama la contaminación konnteúcada?